de la ciudad de México. Está en la línea, le decía la cónsul de general de México en Chicago, embajadora, muchas gracias por recibirnos, y estar enlazados hasta Chicago con Ciudad de México. Muy buenas, muy buenas tardes para usted, todavía no dan las siete de la noche. Buenas tardes. Embajadora, ¿Cuáles son las novedades que nos puede usted comentar para informarnos sobre este mexicano que perdió la vida originario de Jojutla, en el estado de Morelos? ¿Cómo está interviniendo el gobierno de México en apoyo a a la familia de en apoyo a la familia del mexicano que que murió asesinado en Chicago? Pues como como sucede en estos casos cuando hay una tragedia de esta de esta magnitud, pues activamos nuestros protocolos de de protección para asistir a la familia, tenemos instrucciones muy precisas del canciller Ebrard, de dar toda la asistencia y toda la ayuda, el acompañamiento que requieran las familias en este caso, la familia del con nacional fallecido, de otro con nacional que tenemos identificado como herido, y seguimos en contacto con las autoridades para ver si esta séptima persona que resultó fallecida, qué nacionalidad tiene en caso de que fuera alguna persona de origen mexicano, pues también poder asistir a la a las familias, ¿No? Cónsul, sabemos que dos de los hijos de Nicolás Toledo, el hombre que murió de setenta y ocho años de edad, resultaron lesionados, ¿Cuál es las el estado de salud de de los heridos? Uno de ellos tuvo un disparo en 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 una mano, y había otra persona en el contexto, en el en el contexto de la familia que se encontraba en el evento, que es un joven de veintitrés años de origen también mexicano, nacido en la Ciudad de México, que también resultó herido, él sigue hospitalizado, estamos en contacto ya con su mamá, pues igual, para brindarle toda la asistencia y la atención que requiera. Nicolás Toledo, de setenta y ocho años, acercó con ustedes al consulado para arreglar sus papeles, tengo entendido. Pues sí, o sea, nuestra, como toda nuestra comunidad aquí busca, pues justamente los trámites que hacemos de manera regular, su hijo fue quien nos contactó, pues desde muy temprano el día de ayer, preguntando sobre el tema de la repatriación de restos para para su padre fallecido, ¿No? ¿Los restos de de Nicolás Toledo van a ser repatriados al estado de Morelos por cuenta del gobierno mexicano? Esa es la la voluntad de la familia, por supuesto que nosotros sí, no, además de los trámites que realizamos aquí, en los que intervienen pues distintas autoridades, incluyendo autoridades locales, por supuesto, el visado se necesita ser un visado de los restos, en fin, son trámites que en circunstancias dolorosas como esta, pues para la familia son son complejos, ¿No? Estamos asistiendo con eso, por supuesto, toda la ayuda que se requiera, los gastos, estamos, estamos de la mano con ellos, ¿No? Pues le agradecemos mucho, cónsul, quisiera agregar algo más, la colaboración, la cooperación que está teniendo el consulado de México, allá en en Estados Unidos, en en Highland Park, donde ocurrió este atentado que cobró la vida de siete personas, el día de hoy ya se confirma, entre ellos la de un mexicano de setenta y ocho años. Pues que seguimos pendientes y atentos, si hubiera alguien que tuviera alguna otra situación en la que pudiéramos colaborar o ayudar a algún con nacional, que se acerquen a nuestras redes sociales y nos lo hagan saber, seguimos en contacto con las autoridades, verificando que no haya víctimas adicionales. Pues muchas gracias, cónsul, gracias embajadora por permitirnos esta conversación. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Gracias y muy buenas noches, la embajadora Reina Torres Mendíbil, cónsul general de México, allá en la ciudad de Chicago, donde vive en la Unión Americana, una de las comunidades de origen mexicano más grandes.